¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percifer, el día de hoy les daremos una nueva video de reacción. Bueno mi gente, me han estado pidiendo bastante este tema de Rombay 2x2, creo que lo he escuchado en algún momento, no recuerdo que hacen cumbia, la verdad que no sé, pero creo que sí lo he escuchado, tienen unos temas bien veraniegos, si son ellos, pues no. La verdad que vamos a escuchar este tema que se llama 2x2, me lo han dicho que reaccionan, me lo han pido bastante, así que vamos a ver qué tal está mi gente, pero antes quería invitar a todos a que vayan y escuchen un pedacito de mi vida. Y este último tema, acá les dejo que se llama Panas, ya saben, acá va. Bueno mi gente, espero que les haya gustado, ahora sí, vamos con la video de reacción. Se ve bueno el video. Bueno, al parecer es cumbia, yo no suelo reaccionar a cumbia, a mí me gusta más el género urbano, pero me la han pedido bastante, por eso vamos a reaccionar a ver qué tal está pues, ¿no? Hoy me provocó su boca, por mí ni te preocupes, que yo también lo hice, estuve con tu amigo, perdona si te digo, que en el fondo yo quise. Hasta ahora, me está gustando como he entrado, creo que, bueno mi gente se me cortó, así que hasta las luces creo que ha cambiado de color, no lo sé. Lo que les decía acerca del tema era que ahora, el chico no sé cómo se llama la verdad, entró chévere, me gustó, un poco más que la chica, la chica creo que le falta un poquito más de actitud, de flow, pero vamos a seguir viendo, quién sabe, tal vez solamente es el intro, no se me prendan sus fans, así que vamos a seguir viendo. A mí me gustó, me gustó, no voy a negarte que me gustó, discúlpame el descaro, pero te hablo claro, no fui yo sola, fuimos los dos. Tú me hiciste lo mismo. Bueno sí, era el comienzo porque ahí ha entrado bien, así que vamos a seguir escuchando, es como que un do pa do, papi, tú sabes. Amor, tú me hiciste lo mismo, amor, ahora no me llames, tampoco me recames, sí, sí, la cagamos los dos. Tú me hiciste lo mismo, amor, tú me hiciste lo mismo. Que ron baila, que me gustaría que me digan cuántos son en realidad, creo que aquí está cantando otra chica, creo que son cuatro, deben ser, pues no, a ver, vamos a seguir viendo. Solo hay una cama, si quieres arreglamos un dos pa dos, dos pa dos, 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 aquí sacando cuentas, me doy cuenta. Ah, le metieron reto, me gustó mucho ese efecto, creo que son tres al parecer, al parecer, porque solamente he visto dos mujeres y un hombre, está ganado, está ganado el muchacho, está ganado, porque están guapas, están guapas. Paga la cuenta, yo con mi amiga Tú con tu amigo Después decimos que la culpa fue del vino Pisen por ahí Que el que comparte siempre se lleva Se ve bien ese efecto me gusta Cinco, no sé cómo se llama el brother Pero esta tiene buen ritmo, entró con Kumi Le metió reggaetón, esa Como para que siga yendo con la onda del urbano Pues, ¿no? Hola, bro Ella me gusta como canta más, la verdad Es como que tiene más actitud a la hora de cantar Que la otra también canta bonito Es como que una es la más sexy y otra es la más voz bonita Así me parece que lo están manejando, pues, ¿no? No, sí está buena, me gusta, me gusta Es como que mientras más la voy escuchando Más me va gustando cuando entra el dembocito de cumbia O sea, me gusta ese cambio cuando le reggaetón a cumbia Más que cumbia de reggaetón Me gusta cuando cambia de reggaetón a cumbia Porque, pum, le metes ese... Y la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo, amor Tú me hiciste lo mismo, amor Ya dejemos el drama Solo hay una cama Si quieres arreglamos un dos pa' dos Sí, definitivamente Una vez la sexy y otra Es como que la dulce, ¿no? Pero me gusta, me terminó gustando Ya va a dos minutos casi Y sí, es como que se siente Está bueno, está bueno, está bueno Para que no se va a negar No es totalmente Genro humano, es con cumbia Pero está chévere la fusión Me gusta el flow de él Está chévere, suena bacano Suena bacano, no se puede negar Tiene buen flow Sí, está chévere Me gusta ese cambio Está muy bueno, la verdad que sí No pensaba que el tema Me iba a terminar gustando Porque escuché cumbia Y dije, hum, cumbia No tengo nada contra la cumbia Pero a mí me gusta más Se genera un gran retón Tan celta Pero está muy buena la mezcla Que han hecho de meterle dembow Le meten dembow En las partes precisas En los cambios En el coro, más que nada Y después ploco Me gusta, me gusta Está bueno Bien, me gusta Me terminó gustando la canción Para qué, para qué No lo puedo negar, está chévere Bueno mi gente Y el tema llegó al final Y la verdad que sí Está chévere Me terminó gustando Como le digo La primera impresión Fue como que un Pero ahí Ah, dopado Sí, está chévere Me gusta A mí me gustaría Que me den información Acerca de ellos Quiénes son Cómo se llama Y ese mismo rombay Yo recuerdo que había otro Pero no estoy seguro Ustedes saben más que yo en eso Porque es primera vez Que escucho O bueno O primera vez Que veo a estos artistas Bueno Así que mi gente Espero que te haya gustado Esta video reacción Dime cuando tú le pones Del 1 al 10 A este tema Mi gente La verdad que sí Yo le pongo su 9 Merece su 9 Está chévere Está tonero Está bien comercial Si tú le pones un tono Está bueno Así que nada Espero que te haya gustado Esta video reacción Ya sabes Déjame en los comentarios Que te pareció a ti Y si hay algo más de ellos Como para reaccionar Algo nuevo Que se venga Así que ya sabes Mi gente Yo soy Percifer Y no voy a hacer Y no voy a hacer